Pasa rápido el tiempo, ya un año, la verdad que fue una hermosa experiencia, la verdad que fue un lindo partido, más allá de que el coccionado no se me ha dado a favor, pero creo que la experiencia fue hermosa, por el marco de gente también que hubo, toda la televisación otra vez, la verdad que fue algo muy lindo. Por ahí, yo lo comentaba hoy a la mañana en la radio, por ahí se termina recordando mucho más el Clásico con Central, lógicamente, con toda razón por lo que significó para San Carlos, pero de todas maneras, este partido ante Colón fue uno de los partidos que sin duda alguna va a quedar en la historia del club. Sí, la verdad que sí, yo creo que por ahí en lo deportivo, el partido con Colón creo que es más importante, te pones a pensar en lo deportivo, pero bueno, acá en lo sentimental, la verdad que el partido con Central, obviamente que no lo vamos a cambiar por nada como el más importante para el hincha de Argentina, así que por ahí por eso también pasó muy poco tiempo con el de Central y en ese momento no se tomó la dimensión de lo que era, pero la verdad que también se dio algo muy lindo, muchas llamadas por teléfono, bueno, mucha radio, como te decía antes, la televisión de vuelta, mucha gente de Colón que vino a la cancha, de nosotros también, de Argentina, mucha gente de vuelta, la verdad que se dio otro marco increíble en la cancha y bueno, muy linda experiencia, como te decía antes. ¿Con qué expectativas ustedes salieron a la cancha aquella tarde? ¿Tenían la intención de dar lo mejor de sí sin importar el resultado? ¿Tenían por ahí la intención de tratar de ganarle justamente a Colón y darle batecaso? Porque realmente dio la sensación, después me irás contando, que no hubo tanta diferencia dentro de la cancha. Sí, la verdad, como todos jugadores, el partido se planteó a la salida a ganar, por ahí tuvimos que cambiar un poco la forma de juego nuestra, sabíamos que no podíamos jugarle igual a un equipo profesional, porque si no vinieron los jugadores que juegan habitualmente en primera división, vino un plantel de chicos que sí, que ya tienen contacto y están todo el tiempo entrenando con esa clase de jugadores, y además hay muchos que ya habían debutado. Entonces sabíamos que físicamente no nos iba a dar para jugar 95 minutos de igual a igual. Entonces por ahí planteamos un partido más de esperarlos y por ahí de contraatacar. Si bien nos costó mucho poder lograrlo la parte de contraatacar, pero definitivamente lo hicimos muy bien. Es más, el primer tiempo que terminamos era cero, casi no nos llegaron, no tuvieron ni situaciones claras, y después, bueno, por ahí el gol, lo encuentran en un momento donde no están superiores tampoco, y por ahí ellos se calmaron un poco al tener esa diferencia y la supieron después manejar. Pero sí, la verdad que la idea era salir con toda la expectativa de ganar, concentrados, más me acuerdo que esa semana la liga nos hizo jugar por liga entre semana, y Pancho guardó todos los titulares para el partido con Colón, porque era lo más importante en ese momento. Lo tomamos como un partido importantísimo, porque aparte podíamos llegar a hacer algo histórico, ganar la Colón, pasar otro y tanto más, ya meternos en el cuarto de final de la Copa Santa Fe, la verdad que era muy importante, lo tomamos muy serio, y la verdad que creo que se lo acojo ese día, porque como ya te decía antes, creo que la gran diferencia por ahí estuvo en la parte física, donde bueno, ellos son jugadores que se dedican pura y exclusivamente a entrenar y la vida a jugar a la pelota. Nosotros por ahí, el trabajo, después ir a entrenar a la noche, los horarios no son los mismos de descanso, y creo que se notó esa parte, porque después la parte me parece individual, creo que en ningún lugar de la cancha fueron superiores, o sea, no fueron tan superiores, pero bueno, como te decía antes, por ahí con el gol ellos se podían utilizar, y bueno, sabíamos que en la parte física nos iba a costar aguantar ese ritmo, pero yo creo que estuvimos a la altura. Exactamente, exactamente. Como bien mencionabas, Colón vino aquí a San Carlos con varios jugadores que ya habían tenido su debut en primera, que ya habían tenido varios partidos, de hecho el autor del gol, que fue Tommy Sandoval, ya tiene bastante recorrido. ¿Te hubiese gustado por ahí que hubiese más jugadores del primer equipo? Sí, la verdad que sí, por ahí hubiera sido más lindo, más que nada por el renombre que tienen los jugadores. Si hablamos de nivel, yo creo que los chicos que han jugado con nosotros o si están entrenando con jugadores que ya están consolidados en primeras, porque el nivel lo tienen, o sea, no están muy lejos de ese nivel. Eso era lo que más me sorprendió a mí, yo pensé que por ahí iba a haber una diferencia más grande, pero la verdad que no se notó tanto, pero la verdad que hicimos un gran trabajo también nosotros, así que la verdad que, bueno, más allá de la derrota, como equipo, como grupo, quedamos conformes con lo que habíamos realizado. Quille, ¿cómo fue el trabajo por ahí en la previa? Sabemos que, bueno, incluso seguramente ya en el plantel hay muchos chicos que también son hinchas de Colón, consumían por ahí medios de la provincia, que hablaban de cómo iba a salir Colón, cómo se estaban entrenando y demás. Sí, la verdad que sí, se habló mucho. Bueno, después del partido del Clásico, por ahí donde ya sabíamos que venía Colón en nuestra cancha, nunca estuvo bien clara la fecha, nos movieron mal la fecha, porque Colón tenía poco, no acuerdo de liga, tenía el torneo de AFA, entonces como que no teníamos una fecha clara. Pero es más, nosotros creo que el día y día antes de la fecha que se jugó nos confirmaron el liga. Entonces como que era una expectativa, de mirar a ver quién jugaba titular en primera, si no podían llegar a venir, por ahí preguntaban algunos chicos que no habían conocido. La verdad que sí, hubo una gran expectativa ese mes y medio, más o menos, que pasó. Pero sí, así. Y una vez que finalizó el partido, ¿cuál fue la sensación por ahí que tenían? Tenían por ahí, bueno, me imagino que también la bronca típica de todos los partidos, me imagino después de perder, pero una vez que pasó el tiempo, me imagino que habrán estado muy satisfechos por el gran torneo que hicieron el año pasado. Sí, la verdad que sí. Fue una relación rara, porque por ahí, como decías vos, por ahí a nadie le gusta perder, o sea, porque todos queremos siempre ganar, pero como que teníamos una sensación de que habíamos dejado todo y habíamos estado a la altura del partido, que sabíamos que jugábamos contra un rival de otro nivel y que habíamos estado a la altura, porque como te decía antes, en ningún momento nos pasaron por arriba, si analizás también las situaciones, bien nosotros por ahí no pudimos crear mucho, nos costó, pero ellos tampoco nos generaron, creo que nos generaron 3 o 4 situaciones por partido, o sea, nos fueron tan superiores, así que la verdad que no, nos fuimos por ahí con esa sensación de tranquilidad, de haber dejado todo, y ya un poquito de tiempo arrancaba el segundo torneo, y ya mentalizarnos en lo que era la segunda mitad del año. Claro, exactamente, exactamente, ya pasó un año, todavía es bastante reciente, es bastante fresco en el tiempo, crees que en la medida en que siga pasando el tiempo se va a tomar dimensión de lo que significó este equipo en general, vos formando parte del plantel, que realmente generó un sentido de pertenencia muy grande en la gente, y que ha logrado cosas muy importantes que van a quedar en el recuerdo. Sí, sí, bien, sí, la verdad que sí, en ese sentido, es lo que vos decís, o sea, es muy reciente, pero creo que es un grupo que la verdad que fue increíble, en lo personal, de los más lindos que he vivido, desde el 2018 que se formó, que salimos campeones, bueno, todo lo que se vivió el año pasado, en regional, clásico, partido con Colón, estuvimos ahí nomás de poder ganar el clausura, del año pasado, que se nos desapó por rojito, la verdad que fueron dos años increíbles, además, el grupo, seguimos teniendo un grupo basado, todos los chicos, la verdad que fue increíble, muy lindo, nos llevábamos muy bien, y bueno, es lo lindo del fútbol, igual que se va dejando, y nada, muy contento por haber sido parte, y bueno, de ese grupo, y de haber dejado también algo en el fútbol, la verdad que, como decías vos, el sentido de pertenencia, también mucha gente, ya, que se ha acercado al club, de vuelta, con las situaciones clásicas, y en esa parte de con Colón, así que, muy contento, de poder, asistir, partícipe de eso. Bien, Guille, para cerrar, sabemos que, bueno, que en estos momentos, no hay actividad, no hay competencia, por lo que ya conocemos, pero, ¿crees que, no hablemos por ahí del clásico, que es algo que, difícilmente vuelva a ocurrir, ojalá que sí, pero, ¿crees que es posible, que Argentina vuelva a realizar, una participación, tan importante, como la de la Copa Santa Fe, del año pasado? Sí, yo, yo creo que sí, la verdad que, que tiene, que tiene con qué, la verdad, este año también, bien, habíamos formado un grupo nuevo, con un corto técnico nuevo, estábamos, hasta cansados, habíamos hecho un, un buen torneo, de verano, la verdad que, que tiene, tiene infraestructura, el club, tiene, creo que jugadores, están siendo chicos nuevos, también, de, de interiores, y la verdad que, también están haciendo, un gran trabajo, desde abajo, eh, así que, nada, simplemente, seguir trabajando, y, y bueno, primero, ojalá, pronto, podamos volver, eh, a las canchas, que es lo más importante, y, y esto sí, yo calculo que, que no es fácil, fue muy difícil, se trabajó mucho, eh, mucho sacrificio, tanto, el cuerpo técnico, jugadores, directivos, mucho trabajo, mucha hora de trabajo, pero bueno, todo, con sacrificio, y humildad, se logra, así que, eh, nada, que, se puede lograr otra vez. y humildad, y humildad,